Sí, nosotros seguimos, vuelvo a repetir, esa es la línea que nos marca nuestro comité infectológico y el comité de crisis de la provincia que viene trabajando hace un año y medio. Cuando vemos que ya hemos llegado a márgenes de más del 85-86% en la población mayor de 60 años, cuando hemos llegado al 100% de los docentes, hemos superado el 100% del personal de salud porque se han vacunado personas de servicios anexos y que prestan servicios en forma intermitente en algunos hospitales, como ser contratar algo que tenga que hacerse en un hospital, a esa gente también se las ha vacunado. Cuando iniciamos y vamos con un buen ritmo de vacunación a los discapacitados, ampliando también la brecha en los discapacitados, hemos vacunado a los transportistas, ahora hemos bajado a 50 años, que ya lo teníamos con la vacuna Sinopharm, ahora hemos bajado con todos los esquemas a los 50 primero y ahora a los 40. Ahora ya hemos ampliado de 18 años en adelante a aquellas personas que tienen comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades neoplásicas como cáncer. Bueno, es la dinámica que impera en este tiempo, ¿no? Cuando vemos que la curva de contagios se da sobre todo en jóvenes y el rango de internación se está dando en personas jóvenes, es lógico que la decisión sea seguir hacia abajo, pero no porque hacia arriba no se vacune, ¿no? Porque es de 40 hacia arriba, de 18 con comorbilidades hacia arriba. Y a medida que nosotros vamos teniendo las vacunas en nuestra provincia, que ya se aplicaron más de 240.000 vacunas según el monitor provincial, nosotros vamos a seguir ampliando ese esquema. Y ahora ya también, antes era con una cuestión exclusiva de la página, que sigue siendo, pero también hacemos los operativos extramuros, que son importantes, cuando nosotros detectamos que hay un lugar de riesgo por actividades que se realizan en ese lugar, vamos y hacemos los bloqueos correspondientes para disminuir la circulación con la vacuna.